La Federación Colombiana de Ciclismo anunció el recorrido de la Vuelta a Colombia para la edición del 2021 con dos novedades importantes, ya que vuelve a incorporarse al calendario de la UCI como categoría 2.2 y se excluye en las carreteras de Antioquia después de 70 años. Fue en 1951, en la primera edición de la carrera más tradicional del país, la única vez que los ciclistas no pasaron por nuestro departamento, ya que la edición del presente año tiene un recorrido que pasará por los departamentos del Casanari, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Valle, Caldas y Bogotá, que después de 12 años volverá a disfrutar del final de la carrera que se disputará del 16 al 25 de abril. Entre las 10 etapas que componen la carrera se destacan las fracciones con finales en el alto de la línea y el alto del vino, la cronoescalada entre Chinchina y Manizales y el ascenso hacia el alto de Letras. La primera etapa de la Vuelta a Colombia 2021 se disputará el viernes 16 de abril con un prólogo en Yopal de 7.6 kilómetros. La segunda etapa será con salida y llegada en Yopal sobre 188.1 kilómetros. La tercera será entre Paipa y Tocantzipá de 140.2 kilómetros. La cuarta fracción se desarrollará entre Mosquera y Bagué sobre 181.1 kilómetros. La quinta jornada partirá de la capital tolimense y finalizará en el mítico alto de la línea luego de recorrer 122.2 kilómetros. La sexta etapa partirá en Armenia y finalizará en Belalcázar con 146 kilómetros. La séptima será una contrarreloj individual de 19.8 kilómetros entre Chinchina y Manizales. La octava fracción será desde Manizales y Mariquita sobre 118.8 kilómetros ascendiendo al alto de Letras. La penúltima etapa tendrá un recorrido de 140.4 kilómetros entre Mariquita y el alto del vino. La última y décima jornada se desarrollará el domingo 25 de abril con un circuito en Bogotá de 126 kilómetros. La segunda y décima jornada se desarrollará el domingo 25 de abril con un circuito en Bogotá de 126 kilómetros.